Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su programa de AstroZenda. Y nuevamente he invitado a mi maestra, porque no solamente maneja Astrología Maya. Y entonces, yo he tomado otros cursos con ella. Y el día de hoy los venimos de morado, porque les vamos a enseñar una técnica maravillosa. Bueno, yo no les voy a enseñar, se las voy a enseñar a mi maestra, porque yo la verdad soy una estudiante apenas. A transformar las energías que encontramos con la gente que nos encontramos. ¿A poco a ustedes no les gustaría, cuando llegamos a las, por ejemplo, a las oficinas de gobierno, que nos encontramos con una señora totalmente mal encarada, que está de mal humor, y tener esa varita mágica, esa técnica para suavizarla, para que cuando nosotros lleguemos con ella, nos reciba con una sonrisa? ¡Uy! Se puede hacer maravillas. Y esto se llama Hoponopono. Pero primero déjenme darle la bienvenida a mi querida maestra, Malú Valenzuela. Malú, ¿cómo estás? ¡Ay, muy bien! Muchas gracias y muy honrada de estar en tu programa AstroZenda, compartiendo, obviamente, con todos y cada uno de ustedes, pues, este maravilloso espacio. Platícales, por favor, platícales, porque yo me quedé muy emocionada, a través de esta técnica que se llama Hoponopono, que a mí, la verdad, me funciona de maravilla. Incluso cuando voy en el tráfico, ¿verdad?, y que veo yo que no voy a llegar a la cita que tengo y empiezo, no se los voy a adelantar, se los va a decir Malú, hacer mi técnica y de repente como que todo el mundo se va moviendo, me hacen el espacio, llego maravillosamente. Esto se llama Hoponopono. Malú, platícanos, ¿qué es Hoponopono? El Hoponopono es un arte milenario hawaiano, nuevamente, entre otras, la maestra Kamaila Lea, o sea, es un numercito medio complicado, pero ella recibió la transmisión milenaria y obviamente se transmitió al doctor Ijaleakala Keo Leno. Y entonces, obviamente, a él se le transmitió esto y lo que significa es, ¿cómo vamos a aprender a borrar los programas que tenemos establecidos? ¿Cómo los vamos a transformar? Y obviamente, ¿cómo nos vamos a liberar? Que eso es lo más importante. El Hoponopono es una técnica en la que aprendemos a borrar nuestros propios programas en sentimientos, en emociones, en relaciones hacia los otros y también cuando una persona está enojada, también hay palabras mágicas que vamos a ir utilizando poco a poco. En el Hoponopono, por ejemplo, lo primero es tomar el 100% de la responsabilidad de lo que actuamos. Hay una historia que Kitty la escuchó, de la de Adán y Eva, y que cómo estuvo, y que no sé qué. Pues el árbol no era de manzanitas, sino que realmente era un árbol que hablaba sobre el razonamiento, sobre el pensar. Y Dios les dijo, pues ese no lo toquen, ese no le hagan caso, pero pues Eva dijo, yo voy. ¿Y qué sucedió con Adán? Adán dijo, ¿sabes qué? Ella tuvo la culpa. Ah, sí. Bueno, esta es una posición muy típica de todos los hombres que yo conozco. Exacto. Entonces, precisamente por eso, en vez de haber dicho, oye, Dios, o Creador, o como ustedes le quieran llamar, lo siento, me equivoqué yo, entonces no asumió el 100% de nuestra responsabilidad. Y regularmente en nuestra vida a veces vemos quién la, no quién la hace, sino quién la paga, y obviamente no dotamos de nuestro 100% de nuestra responsabilidad. Lo primero es eso. Lo segundo es vaciarse. Si tú estás lleno, hay una historia que también les conté, de un señor que tomaba un tecito y entonces se derrama en la taza. ¿Y qué sucede cuando se derrama en la taza? Le dice el maestro, yo no te puedo enseñar nada, porque estás tan lleno de conocimientos y de todo, que si no te vacías, ¿cómo te vas a llenar? Y es como en cualquier materia, pero en Hoponopon es muy importante vaciarse. ¿Pero vaciarse en qué? ¿En conocimientos? ¿Vaciarse en emociones? En sentimientos, en emociones, en pensamientos, en programas que tenemos y obviamente eso va a repercutir también en lo físico. Por ejemplo, un programa puede ser que yo me levanto y si está el día lluvioso ya me puse de malas. Ese puede ser un programa. Exactamente. Otro programa puede ser que si voy en el tráfico y ya se me hizo tarde, no asumo la culpa de que yo salí cinco minutos tarde. Claro. Entonces, ya me enojé o le eché la culpa es que había mucho tráfico, o le eché la culpa es que aquel idiota se me cerró, o empecé a echar la culpa así. ¿A ese tipo de programas te refieres? Sí, tú y yo experimentamos uno, ¿te acuerdas? Un día estábamos en un lugar... a realizar mis técnicas y realizamos las técnicas y en un abre y cerrar de ojos estamos ahí. Dijo, no puede ser. Estaba parado como estacionamiento y me dijo, ¿cómo fue Malú? Y le dije, ho'ponopono. Ho'ponopono. Pero a mí me ha pasado, miren, en cosas tan sencillas, hasta que voy a llegar, ¿verdad? Voy a llegar flat y necesito un lugar de estacionamiento. Así es. Entonces, uno empieza a decir, esta técnica que ahorita les voy a enseñar Malú, y llego y hay un lugar, ok, no enfrente, ¿verdad? Tampoco. Pero lo puedo pedir, ¿verdad? Pero sí, a lo mejor a tres puertas o a una cuadra. Pero lo que más me gusta de esta técnica es que cuando yo encuentro a la gente de malas, le puedo echar el ho'ponopono y me la pongo de buenas. Así es. Y yo también me trato de programarme para no comprarme todos esos boletos, ni andarle, como digo yo, entregando las riendas de mis emociones para que todo el mundo me las maneje, ¿verdad? Es que es eso, no engancharse. No engancharse. No engancharse y partir desde el programa de perdón. Si yo me sé perdonar a mí mismo, entonces sí sé perdonar a los demás. Eso es muy importante. En el ho'ponopono, lo primero que hacemos las reflexiones, es regularmente todos utilizamos la llave del auto, la de la casa, que es el lugar que nos abre los espacios. Y aquí utilizamos esa palabra y decimos llave de la luz. Entonces, al decir llave de la luz, es que ese pensamiento negativo que tengo, que el esposo me hizo, que si el niño, que si hubo bullying, que si quien sabe qué, ta, 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 ta. ¿Qué es lo que sucede? Automáticamente es quitarle ese switch. Y entonces al decir llave de la luz, yo digo llave de la luz por otra connotación, pero dices llave de la luz y en ese momento es tu comunicación, háganse cuenta a un rayo cósmico que atraviesa todo y que te conecta precisamente con tu creador y el universo. Fíjense bien, vayan tomando nota, ¿eh? Vayan tomando la nota. La primera clave es comenzar a abrir tu conexión. ¿Cómo la abrimos? Diciendo llave de la luz. Exactamente. Entonces, ya que tengo llave de la luz, que es lo más importante, es también, por ejemplo, yo no sé lo que tenga la persona que está frente a mí. Su vida, sus frustraciones, sus corajes o sus alegrías o sus tristezas. Entonces, ¿qué es lo segundo que hago? Lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Sí, porque como somos espejos, acuérdense que ya estamos en una época de espejos. Entonces, todo lo que somos se nos refleja y lo reflejamos también. Entonces, al decir precisamente, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto, ¿qué creen que sucede? Entonces, empezamos a borrar la carga que nosotros llevamos. Porque son cargas energéticas, emocionales, son cargas también que tenemos de nuestras vidas pasadas. Que a lo mejor yo me vuelvo a encontrar con Kitty y a lo mejor no acabe de cerrar algo y a lo mejor en este tiempo lo voy a cerrar o voy a afianzar la amistad o voy a afianzar el conocimiento o voy a afianzar muchas cosas y me voy a proyectar la persona desde su belleza. Pero también desde su sombra. No se vayan, que ahorita vamos a seguir con esto que es Ho'oponopono. Mientras, vayan por una pluma para que anoten en lo que nos vamos a ir a una pequeña pausa. Y ya saben, vamos a abrir la luz. Ya ve de la luz. Ya ve de la luz. Y la que sigue es, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. ¿Qué tal amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5 mil autos. Las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El Centro Comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Continuamos aquí y estamos hablando de una técnica hawaiana que es el Ho'oponopono. Y ya vimos que la clave para comenzar a abrir esa conexión con el cosmos es precisamente llave de la luz. Así es, llave de la luz es la primera conexión. La segunda es un cierto reconocimiento porque no sabemos la conexión que podemos tener con esa persona que tenemos frente a nosotros. La querramos, no la querramos, estemos enamorados y disgustados, etc. Entonces es, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Porque a veces no sabemos si ese sentimiento positivo desencadena algo negativo o algo negativo puede desencadenar algo positivo. Entonces lo importante primero es borrar. Borrar cualquier clic negativo o enganche que se puede dar en relación a la persona que tenga la luz frente a nosotros. Incluso si no tenemos una persona frente también, ¿no? Exactamente, inclusive, inclusive. Porque es probable que yo haya provocado que vaya tarde en el tráfico, ¿no? Y entonces no es que me encuentre mucho tráfico, yo soy la culpable de la situación, ¿no? Así es, entonces borro parte de ese programa mío. Lo que estoy haciendo es limpiarlo. Me estoy limpiando yo misma. A veces cuando repetimos esta oración de lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto, ¿qué sucede? Estamos borrando cosas que a veces ni siquiera imaginamos, ni siquiera pensamos. ¿Por qué? Porque obviamente lo estamos haciendo a partir de aquello que a lo mejor no conocemos, que está en nuestro inconsciente, que está en nuestro subconsciente, que está en el supraconsciente. No, porque ahí todos somos perfectos y felices, pero sí en el consciente y en el subconsciente, que es donde programamos todos los tipos de cosas, ¿no? Y obviamente es parar el consciente, que es donde mentalizamos, y en el subconsciente realmente rescatar a nuestro espíritu interno que está en nuestro corazón y abrirnos desde nuestro corazón. Entonces el Coponopono es un abrir y un reconocer que eres un ser maravilloso, que eres digno de amarte simplemente porque eres un ser divino creado con amor. Esa es otra de las palabras maravillosas que se dan en Coponopono. Vámonos al paso tres. Ok, vámonos al paso tres. Porque si no, no va a dar tiempo y se van a quedar picados. Sí, sí, sí. En el paso tres, obviamente, ¿qué pasa si a una persona le digo te amo, te amo, te amo? Bueno, si no me conoce, se va a sorprender. Exacto. Exacto. Y si no me conoce la persona y si, por ejemplo, yo estoy viendo a Jorge y a Jorge yo le mando te amo, te amo, te amo, te amo, él va a recibir una vibración bonita, una vibración positiva, una vibración que a lo mejor se le puedo decir con la voz, pero a lo mejor no, se la digo desde el corazón, desde la reproducción interior. Y entonces te amo, te amo, te amo. Eso abre todas las puertas en decirte amo. Ahora, otra de las palabras que utilizamos es gracias, gracias, gracias. ¿Qué pasa cuando utilizamos la palabra gracias? Es porque ya admitimos que algo hemos recibido en favor. Así sea una mirada, sea una sonrisa, sea un gesto, sea lo que sea. Así es. Hay que dar las gracias porque tenemos a la gente alrededor, ¿no? Así es. Entonces, fíjese que padre, ya ve de la luz. Ya ve de la luz. Te amo. Exacto, lo siento, padre. Lo siento, perdóname. Lo siento, perdóname, exactamente y gracias. Pero también hay otros aspectos. Uno de ellos es cuando nosotros tenemos una violencia física, por ejemplo, que vas a ir al dentista, dices, ay, ¿cómo le hago hoy al dentista? O a las personas que se encuentran con alguna enfermedad o que tienen una operación, etcétera, vamos a utilizar la palabra azul y hielo. Azul, azul y hielo. Azul y hielo. Azul y hielo. Cuando estuve en el hospital y déjame decirte que me daba pánico y empezaba la técnica, empezaba la técnica y me decía, se transformaron las cosas, ¿qué pasó? No lo sé. Y entonces utilizaba eso. Pero también de repente te puede llegar una gente enojada, como tú misma le dices, que nos llega. Y que nos avienta mal la vibra, ¿no? Que nos avienta mal la vibra. O también me sucedió con una persona en una oficina de gobierno, exactamente, que hablábamos, etcétera. Y la señorita, la cara era, la pregunta era, en vez de buenos días era, no. Y entonces me volteé a ver la persona con la que iba o con la contadora que iba yo y este, como haciendo, híjole, ya empezamos, ¿no? Con el loco. Y yo dije, no, no hay problema. Y entonces empecé, ya ve de la luz, lo siento padre, porque yo utilizo la palabra padre, o Dios mío, alguien puede utilizar esa conexión con lo divino. Entonces empecé, lo siento padre, perdóname por aquello que esté en mí que ha quedado esto. Ya ve de la luz, azul hielo, ya ve de la luz, azul hielo, y empecé papel para moscas. Ah, papel para moscas supremas. Se te pegue, claro. Para que no vayas a contagiar de tu negatividad, ¿no? Exacto, para que no, y ¿saben qué es el papel para moscas? A lo mejor en esta generación, pues no saben lo que es el papel para moscas, pero yo se los voy a decir. Háganse cuenta que era como una plancha cuadrada o rectangular. Y ven como el tipo masking tape, nada más que volteado al revés, o sea, el pegamento hacia arriba, y ahí se pegan las moscas. Entonces ahí se pegaban las moscas y se morían, porque obviamente el aleteo pues no le pegaba, no podían seguir oxigenándose y se morían. Entonces cuando nosotros decimos papel para moscas, ¿qué creen que estamos haciendo? Estamos aventando esa intención o ese sentimiento negativo a ese lugar. En una ocasión le pasó a un maestro mío que estaba con un casero, y entonces el casero estaba así medio a disgusto, y empezó, no, es que no se, es que no se, es que no se, total, y él en vez de contestarle empezó interiormente, llave de la luz, lo siento padre, perdóname por aquello que está en mí, que ha creado esto, llave de la luz, papel para moscas, llave de la luz, papel para moscas. Lo importante es la intención con la que vas a utilizar esta conjunción, porque a veces tú vas manejando, y llave de la luz, ábreme el camino, llave de la luz, ábreme el camino, y se abre el camino. Porque estoy utilizando la conexión primero del cielo, llave de la luz, esa llave que te va a abrir las cosas. Claro, digo, también si venimos en el auto y nos las vienen tan... Regrescando, ¿verdad? Tampoco se los vamos a decir con la intención de que se las devolvemos, ¿verdad? No. La intención es que se suavice, elevate al estrés, se ponga de buenas la persona, para que todo el mundo estemos contentos. Díganme platicarles que cuando tuve la operación de mi tobillo, hubo un día en el que yo no estaba eliminando la anestesia, salida de la operación, y entonces yo lo primero que hice fue correr y hablarle a Malú, ¿verdad? Pero yo me sentía tan mal que yo pegaba de gritos, y yo no me acordaba de hacer esta técnica, ¿no? A pesar de que la he estudiado y la he puesto en práctica muchísimas veces. Hay veces no nos acordamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que practicarla. No crean que es una varita mágica y que a la primera ya todo el mundo voy a llegar a mi casa, ¿verdad? A las cuatro de la mañana, sin permiso, y voy a decir, ya vea de la luz, azul y hielo, ¿no? Y ya no me van a regañar. No, no funciona así. Tiene otras cosas un poco más profundas, nos puede servir, y además hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo creyendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es practicar y practicar, comenzar con cosas pequeñas, ¿verdad? Con cambiar el humor, pues, a la que nos atiene en el banco, cambiar el humor de la cajera del súper al que estamos yendo, cambiar el humor cuando sentimos en un lugar donde entramos que la gente está molesta o que la gente está enojada, empezar con esta técnica. Pero lo que tenemos que hacer es precisamente practicarlo, practicarlo. Después nos va a salir en automático, aunque hay días que, ay, yo me estaba muriendo ese día, y yo dije, ay, ven tú a hacer la técnica, porque a mí no me funciona. No sé, vayan, vamos a seguir hablando sobre Ho'oponopono, y espero que aquí los vuelva a encontrar. Ya fueron por la pluma. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5.000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El Centro Comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga, 3.800, en Coquimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos. Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe Y bueno, pues estamos de regreso. Y bueno, si ya fueron por la pluma, ya regresaron, acuérdense. Es llave de la luz. Yo también utilizo el llave, porque tiene una connotación mucho más espiritual a simple y sencillamente utilizar llave de la luz. Así es. Como que es más espiritual la conexión, ¿no? Para cosas un poquito más profundas. Pero me gusta decir, ya ve de la luz. Cuando queremos empezar a romper, decimos... Siempre algo muy importante que les quiero comentar cuando lo retimos a llave de la luz es porque significa el altísimo. Significa aquello que está de alguna manera hasta arriba y que ya no hay nada más en mi poder que ese creador. Entonces, por eso utilizamos llave de la luz, que ese es el que, bueno, a nosotros nos acomoda más. ¿No? Entonces, llave de la luz, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Acuérdense, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias, gracias, gracias. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. un cobalto con agua para cuando veo llegar muy cargada a una persona con mucha angustia, yo lo primero que le digo, pues sí, sí, vamos a ver lo de tu carta natal, pero ¿sabes qué? Primero, tu vasito de agua. Y dicen, ay, ya me vas a servir un alcoholito. Les digo, no, mi vida, es un agua para limpiar. Exacto. Toda esa carga emocional que traes en este momento, porque si no, no vas a ser receptiva, ¿no? Exactamente. Pero esta agua también sirve para preparar alimentos, sirve para ropa, porque obviamente con las diferentes cargas energéticas que tenemos ya se ha demostrado que el color cobalto que se da en vidrio, porque otra de las cosas muy importantes, no le podemos poner una tapa de aluminio a la botella, ni le podemos poner ni, digamos, ninguna tapa que sea con elemento digamos, de metal. Sino, digamos, perdón la expresión, pero hay un clean pack, o así se llama. Y entonces, con ese lo podemos tapar y lo vamos a dejar quince minutos al sol. Hay personas que me pueden decir, oye, es que, ¿sabes qué? Como es invierno y no se ve el sol, cómo le hago, etcétera, etcétera. Yo les puedo decir, muy sencillo, lo pones, ven esos, ¿cómo se llama? un poco de alógenos, sí, de alógenos, sí. Alógenos de luz, tú lo vas a dejar de una a dos horas y lo das. Y ya después vas a utilizar el agua. El agua, esta agua de joponopono, obviamente, la vamos a utilizar para nuestra limpieza personal, pero también se puede poner en los tinacos, y si vieron que es maravilloso, porque obviamente, el agua que utilizamos para purificarnos, nuestra casa, nuestros espacios, etcétera, se empieza a transformar porque empieza a pedir otra vibración. Inclusive, las personas cuando llegan a la casa de ustedes, ¿qué sucede? Ay, y tú le das un vaso de agua, lo prueban y dicen, ay, oye, me recuerda a esta agua de manantial, me recuerda a esta agua de garrafón que me tomaba, me recuerda, ay, como que está ligerita, y entonces la persona empieza a transformarse. Fíjense qué importante, ya les pasamos varios tips de lo que es el joponopono. Llave de la luz para abrir la conexión. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Te amo, te amo, te amo, gracias, gracias, gracias. Llave de la luz, azul hielo. Y hay otro que se llama llave de la luz, gotitas de rocina. Ah, claro. Ah, ¿verdad? Ya nada más para terminar hay que decirles eso. Y en una botella, tiene que ser de vidrio, azul, cobalto, podemos poner agua, la cual tenemos que exponerla al sol. Más o menos, si es un sol natural, es de 15 minutos a una hora, si es un poco, tenemos que ponerlo de una a dos horas. y con esa agua, vamos a tomarla, nos vamos a limpiar, la podemos poner como parte de nuestro champú, la podemos poner en el agua con la cual estamos trapeando nuestra casa, ¿verdad? La podemos poner en los tinacos, así es, ¿no? hermosa y que empiezan a caer sobre ti gotitas de rocina. Ay, te vas a sentir maravillosamente. maravillosamente. nuevo, y es como una flor hermosa que precisamente tiene esa fragancia, ese aroma y esa suavidad. Por eso utilizamos gotitas de rocina. Por supuesto, en el año que entra, Malú va a estar dando varios cursos porque hay Hoponopono 1, hay Hoponopono 2 y podemos aprender esta técnica para muchas otras cosas más, nada más que es un tema tan amplio de todas las bondades que tiene que utilizar esta técnica que no se pueden dar en el momento de un programa. ¿A dónde te pueden localizar, Malú? Me pueden localizar, mi email es maluvani, con B chica, maluvani91 arroba gmail punto com y o al celular que es 044 555 416 56 46 se lo repito, la dirección es maluvani con B chica 91 arroba gmail y el celular es 044 555 416 56 46 De todas maneras vamos a poner su información en lo que es la página de AstroZenda en Facebook y la voy a volver a invitar para que ahora nos platique de los altares y la importancia que tienen y la magia y los quiero invitar a que me acompañen el próximo 15 de diciembre al taller conferencia que voy a dar pueden ir al taller en la mañana de 11 a 2 de la tarde o pueden ir nada más a la conferencia la idea es que se vayan a los dos eventos y se pasen un día conmigo les voy a explicar por qué porque en la mañana vamos a sacar los voy a enseñar a obtener la vibración numerológica de su año también si se escriben antes del 30 de noviembre todos vamos a tener nuestra carta natal en la mano y les voy a enseñar a hacer una interpretación básica de la misma y ya por la tarde vamos a dar la conferencia sobre las configuraciones planetarias que vamos a tener en el 2014 además de que vamos a dar los pronósticos para cada uno de los signos del zodíaco para que sepan dónde va a estar la tierra fértil dónde podemos sembrar dónde vamos a estar un poco atorados y cómo podemos plantearnos metas para poderlas cumplir en el año 2014 cuál va a ser nuestra misión dónde vamos a concentrar la mayor parte del tiempo los que quieran ir hagan el favor de escribirme a la dirección electrónica kittybracho arroba gmail.com o síganme en mi página de Twitter o en la de Facebook en Facebook es Astrosenda en Twitter estoy como kittybracho porque ahí estoy poniendo el flyer el posto y todo así es de que acompáñenme próximo 15 de diciembre al taller conferencia donde nos estaremos preparando para el 2014 esto es Astrosenda Malú muchas gracias y por supuesto aquí los espero espero que se queden y sigan conmigo toda la programación de G-Channel que está Música Música Gracias por ver el video.